Hola, bienvenidos a significado de sueños. En esta ocasión les traigo el significado de soñar con Virgo. El significado de soñar con el signo Virgo es una conexión con nuestra relación con el universo. Miles de personas tienen fascinación por el horóscopo y por sus predicciones. Más allá de ser una ciencia milenaria, muchos lo buscan como una respuesta a sus dudas y sus preocupaciones. Los signos del Zodíaco son empleados para ilustrar nuestros sueños en espacio y tiempo, así como darnos ideas de lo que podemos realizar en el futuro. A continuación hablaremos sobre el por qué soñamos con el signo Virgo, sus compatibilidades, características, signos opuestos o complementarios, elementos y más. ¿Qué significa soñar con el signo Virgo? Virgo es el sexto signo del Zodíaco, el cual representa la generosidad. Quienes ven este signo en sus sueños son personas bondadosas y serviciales, pero si en el sueño se ve de una manera negativa, indica que estamos actuando de una manera errónea y nos advierte sobre esto. Este símbolo es tomado a modo de precaución, un presentimiento sobre alguien que puede influir en nuestra vida. Soñar con este signo puede ser alusión con la virginidad o la impulsividad creativa de una persona. El sueño con este signo puede reflejar sentimientos de seguridad sobre algo o alguien que nos ayudará en nuestros trabajos y determinarlos con mucha seguridad y precisión. Es una señal de un servicio espiritual que estamos usando de mala manera, de una manera negativa. Representación y simbología de Virgo Virgo es el signo número 6 del Zodíaco, de naturaleza negativa, simbolizado por una virgen. No hay un significado claro del significado de su signo. Las más famosas representaciones que tiene son las de Artemisa y Afrodita. Para los romanos, este signo simboliza a la diosa Ceres, quien poseía una espiga en la mano. Características y cualidades del signo Virgo Los Virgo son personas modestas, tímidas y sumamente prácticos. Son los fanáticos de la vida sana, el orden y la limpieza. Los Virgo son altamente conservadores y perfeccionistas. Personas caracterizadas por ser extremadamente precisas, actitud reservada y afán de superación personal que lo hace llegar hasta el final de los problemas sin mayor inconveniente. Si quieres saber más sobre los significados de soñar con el signo Virgo, te quiero recomendar que vayas a la descripción del video. He allí toda la información completa.